¡Sente! 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 En entrevista, el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Carlos Bárcenas, exigió reunirse con autoridades del gobierno de San Luis Potosí para resolver la falta de pago a gremiados, que no reciben su sueldo desde hace cinco meses. Que nos generen la cuestión de los pagos. Sé que algunas de las cosas son por falta de nombramiento. Tenemos que solicitarlo de manera coordinada para que los pagos sean para lo antes posible. Dado que hay temas que tienen cuatro o cinco meses sin sueldo, y más sin embargo la voluntad de los trabajadores siguen haciendo su trabajo en sus espacios con toda responsabilidad. Dichas declaraciones surgen luego de la movilización pacífica que se organizó en diferentes puntos de la ciudad a manos de maestras y maestros. ¿Qué piden se respeten sus derechos? Esto es algo que nosotros demandamos como trabajadores de la educación, además de algunos adeudos que se tienen para las cuestiones de los diferentes fondos y feicomisos, de las propias trabajadoras de la educación. Hay una gran inquietud de los trabajadores. Esta actividad que estamos haciendo el día de hoy es de manera pacífica, de manera gobernada, pero muy clara para las cuestiones de exigir lo que a los trabajadores les corresponde. En ese sentido mencionó la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el gobernador de San Luis Potosí, el secretario general, el secretario de Educación y el de Finanzas, para abordar estos temas. Estamos hablando de un promedio de unos 1.300 compañeros que tienen una afectación a su sueldo, pero hoy esto es la cuestión básica del por qué el día de hoy nos estamos manifestando, porque esto ya no se puede aguantar más y esperamos que la sensibilidad del propio gobierno del Estado y del secretario de Educación nos dé una respuesta inmediata para las cuestiones de estos temas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.